Ay, recordaré que tú me das lo que nadie me quiso dar, amor del muero Reina linda, decírate No quiero ser más el segundo en tu mesa Y sentarme otra vez al banco de suplencia Yo quiero mirarme contigo a tu lado Si tú te decides voy a amarte por siempre Pero llegas a mí cuando él te lastima Y tocas a mi puerta y caigo otra vez Pero esta vez no resisto más O te quedas o te vas O se acaba esta relación No seré más tu payaso Y él te roba una sonrisa Cuando él te parte el corazón O me dejas y no más O te quedas para siempre No seré más tu plan de él Ni aquel tonto que ves Que con una llamada tú vuelves con él No quiero ser más tu juguete Que tomas y tiras cuando quieres Ya me cansé de ser tu amante Te largas o te quedas para siempre O me dejas y no más O se acaba esta relación No seré más tu payaso Y él te roba una sonrisa Cuando él te parte el corazón Escucha la melodía Oscar Torres Te lo digo yo No quiero seguir fingiendo ante la gente Que soy el amigo al que todo le cuentas Que tienes con él una vida perfecta Te refugias en mí Para olvidar las tristezas Pero llegas a mí Cuando él te lastima Y tocas a mi puerta Y caigo otra vez Pero esta vez no resisto más O te quedas o te vas O se acaba esta relación No seré más tu payaso Y él te roba una sonrisa Cuando él te parte el corazón O me dejas y no más O te quedas para siempre No seré más tu plan Ni aquel tonto que ves Que con una llamada Tú vuelves con él No quiero ser más tu juguete Que tomas y tiras cuando quieres Ya me cansé de ser tu amante Te largas o te quedas para siempre O me dejas y no más O se acaba esta relación No seré más tu payaso Y él te roba una sonrisa Cuando él te parte el corazón El corazón El corazón El corazón